¿Quieres hacer el baile de peso pluma? Hoy te lo enseño muy fácil. Ok, con las rodillas vas a hacer flexión, estira, flexión, estira. Este mismo pasito lo vas a empezar a hacer un poquito más rápido, rápido y más pequeñito, como súper, súper, súper chiquito, pero continuo. Y encuentra como este flow de las rodillas hacia abajo y que se balancee todo el cuerpo, ¿ok? Ahora vas a empezar a pasar el peso de una pierna a la otra y cuando estés listo, quédate sobre una sola pierna. Tiki, tiki, tiki y vas a continuar haciendo este movimiento con la rodilla. Con la otra pierna prueba estas dos pataditas. Una que solamente con el talón hacia arriba, pum, 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 como acelerando el auto. Uno, otro, uno, otro. Y luego tienes este, de lado a lado. Vas a soltar la cadera y vas a dejar que se vaya con la rodilla hacia adentro y con la rodilla hacia afuera. La cadera va hacia el lado y hacia el frente. Uno, otro, uno, otro. ¿Ok? Ahora juntamos los dos. Juntamos el movimiento de este muelleo con las rodillas, nos ponemos sobre una sola pierna y empieza a hacer el pasito de la patadita acelerando el auto o el de adentro y afuera. Eso es. Muy bien.